La actualización del gráfico de Banco Francés, como vemos la zona de 5.50 que coincidía con un soporte importante y el soporte dinámico que es el soporte Maker Wrike, dio lugar a un rebote fuerte que básicamente alcanzó el objetivo que nosotros mencionamos como objetivo primario de rebote que era la zona de 6. Como vemos, nosotros habíamos mencionado la semana pasada que debería haber un quiebre decisivo de la resistencia de 6 para habilitar una continuación que buscara esta resistencia dinámica que está aquí, que es una línea de tenencia bajista que viene desde hace bastante y ha sido muy efectiva en contener las posibilidades de una continuación alcista. Vemos que no pudo ser alcanzada ya que la zona de ahora resistencia de 6 se ha confirmado como una fuerte resistencia para el papel y dio lugar en los últimos tres días a una caída muy importante. Ahora, para el futuro del papel tenemos que tomar una pausa en nuestra visión y tener en cuenta que en la zona en la que está, si bien podría lateralizar por un tiempo y algunos podrían estar tentados a intentar compras en la zona de 5.50 y ventas en la zona de 6, sería recomendable no tomar esta actitud y esperar un quiebre decisivo de la zona de soporte 5.50 si se desea montar una baja potencial en el papel o más probable un corte decisivo de la resistencia de 6. Decimos más probable, no porque sea más probable el corte de la resistencia hacia el alza que el corte del soporte, sino que en el mercado argentino es mucho más fácil operar al alza que a la baja. Es decir, tenemos que esperar un quiebre decisivo de la zona de 5.50 como nuestra señal de venta o un quiebre decisivo de la resistencia de 6 al alza como nuestra señal de compra. Cualquiera de las dos señales, la primera que se dé definirá el futuro del papel. Vemos que el gráfico semanal apunta a que debería haber un quiebre decisivo de la resistencia de 6, ya que dado el conteo actual tendríamos un objetivo primario en términos semanales en la zona de 7 y un objetivo secundario en la zona de 8 pesos. Pero todo dependería de un quiebre decisivo de esta resistencia dinámica. Más allá de si el objetivo es solo la resistencia dinámica, si el mínimo se respeta y se busca un rebote importante, seguimos teniendo un 99% de probabilidad de nuevo mínimo en términos semanales.